Más de 1.500 personas fueron evacuadas en la colonia México, en la ciudad de Aguascalientes, debido a un choque. Una pipa cargada con combustible intentó ganarle el paso al tren y chocaron. La pipa y todo a su alrededor se incendió. Los primeros reportes señalaban que se trataba de una pipa de Pemex, pero hace unas horas el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, aclaró que no era una pipa de Pemex, sino de una empresa privada. Así, así se dieron los hechos. ¿Lo bajamos? Como lenguas de fuego, el combustible derramado se extendió por la colonia México, en Aguascalientes, luego de que un tren impactó una pipa. En este momento nos encontramos sobre la calle Chihuahua, donde se han incendiado todos los domicilios precisamente de esta cuadra, debido a que el trailer que estuvo tratando de ganarle el paso al tren, pues este mismo lo impactó y posteriormente el derrame de combustible provocó que absolutamente todo se incendiara en este sitio. El impacto se registró esta tarde en el cruce de la calle Casablanca con la calle Chihuahua, en la ciudad de Aguascalientes, luego de que la pipa intentó ganarle el paso al tren. Autoridades municipales reportaron que alrededor de 1.500 personas fueron evacuadas de la zona, habitantes de entre 110 a 120 domicilios que tuvieron que abandonar sus casas como pudieron. Lo mismo mascotas, desde perros hasta conejos, todo en una cuadrera a fuego, ceniza, humo y desperdicios. Al lugar llegaron policías municipales, rescatistas de la Cruz Roja, bomberos y hasta el ejército para sofocar el incendio y evacuar a la población, incluso cerrar líneas de gas y sacar tanques estacionarios de la zona. Así quedaron las dos máquinas de Ferromex que jalaban este tren metalero, llamado así por la carga de minerales que transporta en sus góndolas. Se trata de uno de los trenes más pesados que circulan por el país, y a ese quisieron ganarle el paso. Solo el año pasado en México se registraron 673 siniestros por arrollamiento de vehículos. La autoridad municipal reporta al menos tres heridos, entre ellos el chofer de la pipa, cuyo dueño tendrá que responder por los daños. Buenas noches, tres heridos, y pese a la espectacularidad, al dramatismo de estas imágenes, no se reportan personas muertas, al menos hasta hace unos minutos. Ferromex, la empresa, informó que está haciendo contacto, que ya hizo contacto con las autoridades estatales y federales para brindar apoyo. También ofreció su apoyo a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, que puso a disposición habitaciones de una docena de hoteles de la ciudad para personas que tuvieron alguna afectación en sus casas. Y la empresa recupera el principio de que esta pipa trató de ganarle el paso al tren y el tren la arrolló.